hola de nuevo bienvenidos a mi canal no estoy en mi casa estoy en la casa de mi pareja porque me he venido flash aún ni siquiera acabé de cambiar de mudarme ni nada a otra ciudad porque encontré un trabajillo y en eso estoy entonces voy a aprovechar que es el último día del año antes de irme a celebrar fin de año con mis familiares a otra ciudad para hacer la recopilación de los libros que he leído en 2023 tengo pelos de loca pero os juro que uso el dyson para cambiar el pelo y iba a maquillarme pero dije no porque tengo en resumen muchas movidas de la vida y no voy a volver mañana mi pasado unos rollos y no me merece la pena maquillana porque tendré que llevarme de desmaquillantes y un montón de cosas que tengo que llevar ropa para dos días en resumen es entonces nada así voy así voy en fin de año no me mato más vale uno de los primeros libros que me leí fue en el moco como se llama voy a pinchar para verlo la estación viendo la chuleta en el gurritz el gran libro de los cuentos de miedo y misterio este es un libro que tenía desde hace muchísimo tiempo pero nunca lo leí del círculo de lectores donde vaya que no existe el círculo de lectores que era un recopilatorio de relatos de distintas partes del mundo leyendas mayas celtas de japón relatos de Edgar Allan Poe es un bupurri con ilustración está bastante bonita la edición los dibujos no me gustan mucho porque son estos que son rollo muy cabezones y a mí me da miedo pero bueno como para tener un lectura ligera porque son como leyendas pequeñitas en plan no tienes que seguir una trama muy extensa muy larga y nada está muy bien me gustó bastante se lo recomiendo no sé si fuera del círculo de lectores lo hay o no supongo que sí pero es un libro que me gustó mucho de carmen tierce vale el siguiente que me leí fue el cómic de grito nocturno de borja guerrero como era como se pedía espera que lo pincho borja gonzález perdón grito nocturno que es el segundo de una trilogía que bueno no necesariamente tienes que leertelos por orden pero si son las mismas protagonistas en todos y yo compré este porque lo compré en el 2022 en mi nietas del atlántico que tenía una exposición bueno tenia exposición sobre varios autores tenía exposición de él me gustó muchísimo su dibujo el concepto de que expresa tanto sus personajes femeninos por ejemplo para ser femeninos sin tener cara o sea no nos dibuja la cara pero expresa muchísimo y dije me lo tengo que comprar me quedo por comprar los otros dos sí pero bueno el de grito nocturno está muy bien me gustó mucho es como diferente y me encantó sobre todo eso de que no tuvieran cara pero expresa tantísimo me encantó luego luego me leí buenos presagios con el club de lectura en el que estoy con unas amigas a mí es que ese libro no me gusta pero es que no me gusta porque no me gusta Terry Prater no me gusta como escribe yo lo siento yo lo he intentado y no me gusta es que me parecía muy caótico te contaba la vida y milagros de gente que sólo aparecía mientras te contaba la vida y milagros ahora nunca aporto nada a la historia para que me cuentas vídeos de gente que no va a aparecer o sea ya bastante problemas de retentiva tengo o de entenderme de la historia como me pongas a contarme vida milagros de gente que no va a salir a la historia no va a aportar nada ni nada de nada o sea no me gusta esa forma de escribir y es bueno Terry Prater con el gal galman seré sí pero no menos que no o sea yo entiendo que sea un best seller novela de culto lo que queráis pero a mí no me engancho luego el cómic bueno mangua los que no sé quién lo dibujas para dejarlo que lo dibuja supongo que manga tiene nombre japonés creo de frozen 2 el manga de harina tanemura a ver el dibujo me encantó por eso me engancho es muy bonito no sé exactamente como la película pero bueno está muy bien o sea es un manga que si te gusta frozen tienes que tener yo te diría que si tampoco están artículos súper lujo y queda bien con tu colección de cosas de frozen luego para el otro club de lectura del cómic en vigo la biblioteca de vigo me leí el inca el negro cosas súper chungas y súper raras chungo y raro como dune pero sin engancharme tanto como dune porque a mí dune es o sea no sé lo que estoy leyendo siento que me he metido drogas pero me fascina y esto no me engancho de la misma forma pero ese es el rollito rollo dune o sea si te gusta dune échale un ojo a este cómic porque seguramente te guste y está escrito por quién el inca el negro por alejandro jajajaja vale ya sé por qué es como dune porque es de alejandro jodorowsky y moebius en fin es dune literalmente es dune o sea sí pero me parece más glorioso dure a mí porque generalmente aunque no lo parezca me entran mejor las cosas en novela que en cómic es así de raro pero me pasa luego está me leí varios de la crónica de belgaria en el 2023 el primero que leí fue la reina de la hechicería es el segundo esto lo voy a resumir no voy a hablar de cada uno de ellos esa saga son cinco libros me encantó super ligera de david cómo se llama el autor david qué más david edis yo la recomiendo está muy bien es una serie escrita en los años 80 tiene sus cositas así a ver de la época pero me parece sublime muy ligerita muy igual luego me releí crepúsculo aparte me confundí del libro me empecé a leerlo en inglés uno del no sé qué 20 aniversario y yo pero qué está pasando y resulta que es que le dio un plot twist y el protagonista es un tío no es una tía le cambia los géneros a todos y yo no me está enterando nada lo dejé me leía al verdadero al final pasé de leerlo en inglés no leí en castellano es tan tóxico como como recordaba sino peor o sea horrible nada más que decir luego de también para el club de lectura del cómic de vigo me leí bon tampoco me enganchó sé que es una obra maestra todo el mundo la tiene de culto no sé qué súper conocidísima entre el mundo bueno de jeff smith en el mundo de la gente que le comis no me enganchó pero no me enganchó para nada luego me leí aquí tengo puesto miñoca miñoca coello que es un libro infantil yo me acuerdo haberlo leído porque lo vi en mis en mis clases de dibujo escrito por ramón de veiga de ferrol y no recuerdo muy bien sé que me parecía que tenía una moraleja bastante graciosa pero me acuerdo muy bien la verdad me lo leí un poco así a correr porque es muy cortito luego el siguiente me leí fue el tercero de la saga esta que os conté luego el libro de las ciudades esto fue una decepción total para mí porque es que no está bien explicado no está bien redactado para mí está muy mal escrito o sea entiendo la intención de la autora que la autora era espérate déjame leerlo es ana rossetti sabes entiendo que quieras del girito feminista no sé qué de las historias de la antigüedad y tal pero muy mal redactado muy mal explicado mi opinión no se entiende nada no sale idea bueno la ejecución mala en mi opinión luego me leí el libro de la la reina carlota si basado en los brillenton bueno spin off los brillenton sinceramente no te aporta mucho más y te has visto el spin off no leí porque estaba ahí en la biblioteca pero yo no es un libro que invertiría en él luego me leí varios tomos de rama y ahí se va a quedar estancado porque claro escogía en biblioteca en vivo y ya no vivo en vivo con lo cual nada de la colección de esta que hicieron de tomos más gordos ave rama se nota que es un manga de los 80 perdón es un manga de los 80 muy de la época pero aún así bueno es bastante avanzado y lleva la época creo yo tiene sus cositas sus cositas hay machistas y tal pero es normal incluso en mangas y libros escritos hoy en día también vas a encontrar pero bueno para la época para los 80 me parece que está bastante bien luego me seguí leyendo en la saga esta de bélgara castillo de la magia y luego me leí un libro que no sabía ni que existía y me lo encontré de casualidad de la biblioteca que está escrito por lucia maria que es la autora de mujercitas que es mi de mis obras súper favoritas pues escribió un libro que casualmente está traducido al gallego que se llama bueno se llama detrás de la máscara poder de una mujer es una historia así como costumbrista de una señora que no sabes muy bien de que está huyendo pero está huyendo y se mete a instructir está escapando de alguien o sea de un señor que o sea es un relato muy corto o sea es un libro muy corto pero es así costumbrista de la época sigo 19 y la verdad me gustó bastante o sea lo recomiendo es que a ver nunca me falla luego estoy leyendo rama luego a este me encantó las voces de chernobyl es un libro escrito por no sé cómo se lee es blana alexievich bueno esto es un libro el traductor es ricardo san vicente es un libro precioso o sea es muy triste porque obviamente no son historias bonitas de todo lo que ha sufrido esa gente no sólo es gente que habla del momento de chernobyl sino años después décadas después de los 90 por esto se recopiló las voces en los años 90 y contaban cómo era su vida cómo era ya no sólo lo de chernobyl sino que cayó la urs se metieron en el capitalismo cómo cambió sus vidas o sea una cosa muy triste porque hay historias muy muy duras pero me pareció tan hermoso tan bonito o sea una recopilación tan bonita de la gente lo que tiene que decir porque a mí me da igual lo que digan los gobiernos que sabemos todos que mienten y cuentan su milonga propaganda esto es preguntarle a la gente a la gente del pueblo qué les pasó que hicieron que fue como les afectó en la caída de la urs todo un poco porque también chernobyl se fue la mierda en el 86 y poquito poquito después ya se fue la mierda de la urs entonces fue como muchísimos cambios para esta gente y no para bien o sea sinceramente no para mí a mí una señora mayor que estaba contando como ella antes con lo poco que tenía como estaban los precios de las cosas reguladas por el gobierno pues imagínate los huevos cuestan tanto la leche cuesta tanto y compraba comida y ahora con el capitalismo no puede comprar una mierda porque es toda una mierda porque no hay no hay un control sobre el precio de las cosas por parte del gobierno es libre mercado ya la toma por el culo y se estaba muriendo de hambre o sea esas historias muy tristes y claro no solo son historias de gente que se murió de radiación o familiares no no es un poco la vida entre los 80 90 pues de esa gente luego me leí asedio y tormenta de la saga esta del grisha verso sé que hay mucha gente de tractora a mí me gusta es bastante liger de leer la verdad me gusta tocar los de los cuervos me falta la parte de los cuervos pero ahí está luego me leí julia queen de cuando me leí una noche inolvidable sinceramente esto es el cuarteto es mí como se llama smite smith como se lea me gustan más que de los brillantes pero tampoco es que me apasiona este tipo de novelas porque es que me cansan tío es que verdad como veo más una vez más que es fulano se sube por ahí por las por las parras y se sube la habitación de la tipa ya hace el amor y como han follado y esta mancilla ya se tienen que casas que me pego un tiro de verdad ya está el coño ya de ese tipo de historias o sea ya luego me leí brillantes felices para siempre que es así como minis relatos de años después sinceramente te puedes ahorrar o sea no aporta nada y odio esas portadas que tienen en españa los brillantes son la cosa peor dibujada que he visto en mi vida os lo juro yo no sé quién es el ilustrador la ilustradora lo siento de verdad no quiero criticar tu trabajo me parece horrendo os lo siento luego al club de la lectura con mis amigas nos leímos una mujer sin importancia de sonia fúrnel fúrnel esto es catalana no sonia por nada sonia porque no tiene que ser catalana bueno no se me estoy inventando al mejor no no me hagas ni caso una mujer sin importancia me pareció una historia súper bonita es una señora de estados unidos que por circunstancias de la vida aparte de perder una pierna está sin una pierna coja perdida y en la segunda guerra mundial está en francia sobre todo por la zona vichy pues básicamente trabajando para el gobierno del reino unido para hacer lo que se pueda contra los nazis que están invadiendo o sea que están invadiendo francia y se contaban unas cosas increíbles porque yo no sabía que los franceses sean más nazis o sea los propios policías franceses sean más nazis que los de la gestapo o sea una cosa o de las ss una cosa que está perdón no soy muy fan de la historia y sobre todo esa época lo siento bueno el caso unas cosas unas barbaridades la gente es que no nos regina esa época y bueno el chal de goth este que a todo el mundo le encanta el chal de goth fue lo puto mejor el pavo lo único que hizo lo único que hizo el chal de goth este tan famoso como encima el posible aeropuerto y más cosas es apropiarse del trabajo de años de espías como esta señora y muchísimos tantos otros de eeuu de reino unido de un montón de países se aprovechó el trabajo esta gente porque hablaba bonito por la radio y se quedó todo en mérito sinceramente en cuanto yo lo tenían dominado más o menos todos estos espías todo esto es que trabajaba para derrocar y echar a los alemanes de francia vino este pavo y se puso la medalla literalmente me parece una historia muy interesante porque obviamente no hace de ser ese tipo de relatos desde otra perspectiva y me encantó luego me leí también a correr la patata narradora que es un cómic pequeñito muy finito en blanco y negro de la verdad aunque la verdad no me acuerdo gran cosa y o sea no no penetró en mí pero tampoco yo era el target de este cómic es para como creo que para gente mucho más joven luego también me leí otro más de lees maíz smith este cual me leí como se llama este hay la suma de todos los besos este es que se mezcla porque como todos los dos son los mismos personajes se mezclan esto ya no me acuerdo cuál era estoy viendo el resumen pero me dice cuál es al de sara placewood bueno a ver este este de amor estuvo bastante bien me como un ángulo bastante luego para el club de lectura del cómic me leí hoy no es el día que va de relatos de mujeres famosas fotógrafas pintoras bailarinas bueno del mundo del artisteo que han sufrido cáncer y bueno sus experiencias es un cómic bastante raro me perturbó bastante cuando llegó a la parte hubo una historia porque claro son mini historias de cada una de las mujeres con su relación con el cáncer y llegó un punto que dije yo hoy mira este capítulo bueno pues el otro capítulo este trozo tan guay que están hablando de ciencia y cómo están investigando no sé qué no sé cuánto y en el mismo capítulo te meten magufadas y yo mi cara de porque el mismo capítulo que hablas de ciencia e investigaciones científicas y avances científicos me meten magufadas o sea yo que he hecho mal de mi vida me merece esto luego me leí la ciudad de las tinieblas que es de la saga esta de belgara de eddie de david eddies que os recomiendo es que está muy bien de verdad es ligerita luego me cabe anna la de inglés side a ver es que anna de las tejas verdes muy costumbrista muy bonito sinceramente me da un poco de pena ana cuando ya tiene tantísimos hijos porque es que de verdad en esa época no podías hacer nada básicamente eras madre y de tu vida pero bueno está bastante gracioso porque a ver obviamente es una adulta madre esposa ya no tiene esa tanta inocencia como cuando era pequeña en el primer libro que me flipa o sea ese tipo de personajes femeninos me encanta pero aún tiene esas chispitas de ella entonces claro tienes luego también los hijos imaginas cómo son los hijos de las tejas verdes los hijos están fatal de la cabeza de lo suyo y claro hay muchos relatos de muchas de las historias son de los hijos le pasan muy bien y yo me quedo madre mía de verdad menos mal menos mal que no había redes sociales de aquella cada movida pero bueno está está gracioso ya me quedamos donde pondré que son nueve libros o algo así esto quiero que era el quinto déjame ver el sexto era el sexto pues eso me quedan tres y sabes qué pasa me estoy acercando a la época de la primera guerra mundial y me vuelvo que esto va a ir mal y no quiero leerlo porque me estoy oliendo que una o el marido o los hijos seguro van a acabar yendo a la guerra y veremos si vuelve entonces no quiero entrar en esa época pero bueno no me queda otra luego me leí Ruina y Ascenso que es el último de la trilogía está el de no sé cómo se llama esta trilogía la de bueno la de Grisha Verso esta que qué pena que cancelaran la de Netflix de verdad me está gustando bastante la serie de Netflix y y nada ligerito leer bien correcto no sé a ver no es el libro de mi vida pero está interesante y luego empecé a acotar o sea una rosa una corte de rosas y espinas este lo cogí con bastante ganas yo no tenía ganas de leer me lo acabé en dos o tres días y bueno bien o sea no es una cosa loquísima no sé pero está bien y luego me leí a Percy Jackson y el ladrón del rayo es sí porque claro como empezó la serie en Disney y tal pues el club de lectura de mis amigas decidimos leernoslo me ha gustado bastante entretenido la aventurillas a ver ya si mayor cita para el target pero oye adolescentes con sus aventurillas está bastante bien y luego me acabé esta noche o sea hace unas horas una corte de niebla y furia que es el segundo de acotar que este no lo cogió así tan plis plis me ha llevado más tiempo a leerlo pero también porque me tocó la mudanza trabajar todo este reto pero oye me ha gustado no me ha gustado más que el anterior porque es que acotar el problema de acotar el primero es que empiezo de una forma y yo estoy todo confiada porque empiezo de una forma pero luego a mitad del libro cambia totalmente el rollo y yo me quedé traumatizada bueno ya lo conté ya lo conté un vídeo de él en youtube ya lo tenéis ahí o sea repetirme pero me dio bastante trauma porque era demasiado violento too much para mí este la gordo de niebla y furia tiene violencia tiene violencia pero no sé me he hecho diferente y bueno ya conocemos más personajes que han salido en pinceladas de la primera del primer libro ha habido un plot twist ahí con un personaje y me quedé aún lo estoy procesando o sea no entiendo nada que está pasando recién me empecé el este a ver déjame ver es que los tengo en el kindred porque aquí no tengo muchos libros como comprenderéis este a ver cómo se llama empezado este una corte de alas y ruina eso me empecé que es el tercero y no sé es que es que estoy un poco traumatizada con lo que pasó con este personaje del primer libro es que de verdad espero que lo explique en este tercer libro y luego vi que para marzo sale una edición bastante bonita porque la edición que actualmente venden en las librerías me parece horrible o sea lo siento esa portada es feísima de los de acotar y estoy pensándome en reservarlo y luego también bueno lo tengo aquí lo tengo allá me regalaron por navidades el de alas de sangre ya reservé ayer no antes de ayer creo el segundo porque si no me quedo sin el que tiene los dragones por el canto porque obviamente yo no lo tengo tengo la segunda edición o tercera no sé que al final lo cogí ayer fui a la casa de libros ya van por la sexta esto está siendo una locura entonces ya me reservé el segundo libro para conseguir la edición primera y quiero que el de acotar el primero me voy a comprar en marzo sale la edición esa más bonita me la voy a comprar porque sé que es bonita no me la voy a comprar porque digo que esta salga a ver no salga en mi vida que está entretenida y bueno si ahora tengo un sueldo otra cosa no pero para comprarme libros me da pues me voy a comprar y nada estos son todos los libros que me leí al final me leí 31 libros contando mangas porque para mí es igual de importante la transmisión en manga que en novela prosa y nada no estuvo tan mal 31 libros mi reto era de 30 hice 31 podéis seguirme en guret siempre lo pongo por ahí y ya está no tengo más que contar que ya se ha hecho bastante largo el vídeo a ver si hay tiempo subirlo antes de marcharme feliz año que paséis un un buen fin de 2023 buena entrada de 2024 que os tenga muchos libros mucha salud mucha paz mucho amor mucho trabajo muchos mones para comprar más libros y mucho de todo si me quedo algo salud sobre todo más importante salud y ya está es que no me gusta la salud tengo cara de muerta no me gusta bueno es lo que hay nos vemos en el próximo año no 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 no